Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Bridge Run, ¿vale? El juego de coger bloquecitos de nuestro color para hacer puentes y llegar hasta la cima más alta Eh... cuestión, 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 que nadie llegue por aquí, no sé cuántos datos, nada más Y me los ha sumado a mí, menos mal, lo que pasa que he hecho un camino muy largo para dos bloques de porquería Porque no sabía cuánto era el número que salía por ahí y al final, no sé si me salió a cuenta Creo, ¿vale? He de decir que me parece que han actualizado este juego Que ahora he visto en este rato de intermedio, mientras esperaba que terminase la partida anterior Que hay ahora diferentes tipos de mapas, mirad, aquí hay uno y yo estoy en otro Y la verdad es que no sé si siempre ha sido así porque nunca me había dado cuenta Lo que sí que he visto es eso, que ahora tienen diferentes formas Y eso puede estar bastante interesante para que el juego no se haga tan monótono Y no sé, al menos tiene algo distinto Vale, hay gente ya subiendo las escaleras, a esas le falta un poquitito Ah, creo que había un algo, bueno, uno solo por ahí Yo pensaba que a lo mejor habría algo más Pero no, epa, ahí hay tres Esto sí que me puede resultar conveniente Vale, y voy a empezar Ostras, se están pisando unos a otros los bloques, flipas Bueno, yo voy a subir ya Creo que voy a tener unos cuantitos por los que luchar Pero hay alguien que ya tiene muchos, muchos más Así que es posible que no gane Yo los últimos días estaba un poco jugando a esto con suscriptores, vale Con gente ya del canal directamente Entonces, bueno, hoy me estoy enfrentando a gente que quizás sea ya un poco más profesional No con esto, y puede que no consiga del todo ganar alguna partida Pero bueno, ahora cerca por lo menos estaremos Yo más o menos sé que con unos pocos ya puedo llegar hasta arriba del todo Pero no, ella va a llegar antes, obviamente Por lo menos diría que el segundo puesto no me lo quita nadie Si hubiese terminado de llegar antes que ella, hubiese ganado Porque me ha sobrado incluso un bloque Pero bueno, obviamente tenía más Había llegado antes y eso es así Y bueno, fijaos Bueno, ahora no podéis fijaros ¿Veis? Mirad, ahora esto es diferente Las escaleras incluso son curvas No sé, siento que así le da un algo más al juego Creo que está más guay visto de esta manera Y bueno, ¿Veis? Hay como que más distintos allá a lo largo Así que puede ser muy guay Y tenemos aquí ahora unas máquinas también Que yo nunca las había visto Que podemos convertir mascotas ¿Vale? O sea que a lo mejor nos convendría comprar algún huevito Tener alguna cosita Y hacer algo de eso Porque para algo conseguimos ganar las partidas Y los tickets, ¿No? Entonces a lo mejor las mascotas Yo no sé si solo sean puramente visuales O capaz No lo sé, la verdad Y te recojan algún bloque más Te lo multiplique No hagan algo de eso Que nos pueda venir bastante bien No tengo ni la más remota idea Pero todo es cuestión al final de mirarlo Vale, estoy intentando ver que por lo menos Los huecos sí que sean iguales Para llegar a la parte de arriba ¿No? Es lo que me interesa Fijarme en eso No vaya a ser que en uno Tenga que poner menos escaleras que en otro Y yo vaya a ir por la más larga Eso sí que no mola Vale, no sé si he cogido No, es como que ha habido como una especie de lago O simplemente se están recogiendo más lentos de lo normal Y por eso he visto esa animación de esa manera Vale, ya voy a empezar a subir Es que me gusta tener claro que voy a llegar Uy, arriba del todo Para que nadie me quite todas mis escaleras Que aquí estoy viendo que son mucho de hacer eso Entonces es como que no quiero Vale, perfecto Yo llego, voy a ser la primera Nadie más Esta puede, puede que sea mi partida Aunque tampoco lo tenemos Clarinete al 100% Mirad como se quitan los bloques Yo ahí ya no me quiero meter De repente ha llegado como que un montón de gente Hola, cuidado Y vienen con bastantes bloques Así que ya que esto sea mi partida Ya lo empiezo a dudar un poco más Ya no estoy tan convencida como lo estaba hace un momento Y aquella persona cuantos bloques piensa coger La que estaba por allí Pobrecita mía Este o no sabe muy bien lo que hacer O anda un poco perdido O se piensa que no va más Ay, no Ya han llegado, ya han llegado Corre, Cristal Tienes que ir arriba del todo Es tu momento Ay, no sé si llego, eh Si, si llego Llegar, llego por lo menos Ay, no me quites lo de más seis Por favor, te lo pido Ya lo ha cogido Ya sí que no tengo oportunidad Si no hubiese cogido ella lo del más seis Capaz si hubiese llegado Pero obviamente de esta manera Ya es imposible Ya con los bloques que tiene Ya puede llegar a ganar Pero a lo mejor consigo yo A lo mejor consigo yo A lo mejor consigo yo No lo sé Ay, Dios mío No puede ser Qué mala suerte tengo Yo no sé Es como que en realidad Me estaba viendo por delante Pero a su vez parecía Como que ella ponía las escaleras Primero No lo sé No lo sé Pero aquí hay que mirarlo Con lupa Porque Porque estaba demasiado justito Qué mala suerte O sea A ver Quedar en segunda posición Está muy bien Vale Estás en el top Al fin y al cabo Pero qué mala pata El poder Ganar Vale Y no conseguirlo Eh Tablón por defecto Podríamos Escoger un color Tipo como que Para siempre No lo sé Aquí tenemos uno De más cinco Si llegásemos a eso Los primeros Sería maravilloso Por favor Quiero llegar aquí La primera Lo que pasa Que ahora si caemos Justo aquí Me tengo que ubicar Antes que nada Para conseguirlo Seguro que salgo En esta punta En lugar de cerca Por aquí ¡Ay no! Por hablar Vale, 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 vale Genial Bueno ya tengo tres Por lo menos Así un poco de gratis No saldría el más cinco Que se veía desde allí Pero no pasa nada Ey por aquí parece Que hay muchos bloques De mi color Así que vamos A intentar Recoger los máximos Posible Y en plan así Rapidito Para ver si esta vez Si me puedo alzar Con la victoria Por favor Que me cuesta ¿Eh? Ahí O sea Este juego En cuanto lo he pillado Yo creo que Se me da bastante bien Desde Desde que he conseguido Entenderlo Voy a un buen ritmo Sea donde tengo que ir Que es lo que tengo que coger Que es lo que puedo hacer Pero si que es verdad Que hay gente también Bastante pro Gente que se le da muy bien Que sabe como hacerlo Y Y eso obviamente A mi me lo complica Más que en realidad Es lo guay ¿No? Jugar contra gente Que sabe Porque si vas perdida Y sabes que vas a ganar siempre O sea Si el resto va perdido ¿No? Y tú sabes que vas a ganar siempre Es un poco Pues para qué Pero Pero no La verdad es que vamos bien A ver Voy a recoger Todo lo que puede Señor No vaya usted Ahora mismo Es que hay muchos juntos Por aquí Y esto me puede ayudar Una vez llega arriba En realidad ¿No? Entonces son cosas Que luego ya no voy a tener Que recoger Lo voy a poner aquí Encima de este Porque ya ha terminado Y en realidad Da un poco igual Mirad Mirad con todos Los que he subido ahora Por haber cogido de más ¿Ves? Esto también es estrategia Quedarte abajo del todo Que piensen Que vas rezagado Y luego al final Cuando llegas aquí Tienes un montón Vale 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 Corre 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 Vamos a recoger estos Y ahora si subimos Con esto yo creo Que ahora si que Incluso A ver En realidad Al llegar aquí Ay que ahora si lo tengo Ya está Si es que no tendría Ni que pasar por aquí Pero me lo voy a llevar Igualmente Y así aseguro La victoria Hombre La verdad es que Ya iba siendo Ahora me estaba Costando un montón Y ahora si que Me han salido bloques Medianamente juntos Y me ha resultado Un poco más fácil Lo que ahora si que Me gustaría mirar Es esto de por aquí Rainbow Legendary Epic Supuestamente 500 tickets Vale Ay la verdad Es que hay algunos Que son bastante monos No Vamos a ver Por aquí Hombre Yo supongo Que en cada lado Habrán Los que sean Más bonitos Pero Igual voy a elegir este Y voy a comprarlo Por 500 tickets Que me sale Ay por favor Mira aquí estoy Que maravilla Ah que yo tengo que parar No Que dices Esto es lo más básico Y lo más simple Que feo La verdad Me parece terrible Eh Que code Ni que nada Ya no quiero Me he enfadado Eh Pero no lo tengo aquí atrás Y este hace algo La verdad es que No lo sé Donde estaba Vale Es más abajo Aquí La verdad es que No sé Cómo se hace esto Eh Dos bloques Vale Son grises Ahí ya cogen El de No han pasado Esa persona No sabe cómo se juega Hay gente que no No está entendida Muy bien En recoger Los bloques De su color Que van un poco Perdidos Y tampoco saben Que hay que entrar Por las cosas Estas Pero vamos Eso es como yo El primer día El primer día Tampoco sabía Muy bien Cómo iba La cuestión es que Si no son seguidores Bueno A lo mejor acaban de entrar En este juego Y ya Pero si son seguidores Y Y eso Pues entonces Si deberían de saber Porque Porque lo explico Claramente En los vídeos A no ser que no vean Los vídeos Claro está Vale 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 Creo que se me Ha sumado A mí Van a por el Más dos Pero bueno Tampoco me interesa Como que tantísimo Porque ya tengo Bastantes bloques Yo creo que Con estos Ya podría subir Pero podríamos Hacer lo de antes Que en realidad Me ha salido Bastante bien La jugada Igual Vamos a ir ya Porque así También por aquí Podemos ser las primeras En llegar Y conseguir Los paneles Que hayan Y eso pues Obviamente Nos da Una ventaja Importante Aparte de que El suelo se llena De solo nuestros bloques Y es más fácil Localizarlos Aunque bueno Los colores se distinguen Bastante bien En realidad No Pero Más vale Tenerlo Clarinete Y Poder ir Directamente Que hace señor Mira yo iba a subir Por ahí Pero no voy a ser Mala persona Voy a Poner Por este lado Seis Y ya está Con lo que tengo Ya Obviamente Me ha estafado No te lo puedo yo Llegar a creer La verdad No Pues mira He llegado un poco Como que de milagro Sinceramente Pero Pero ha sido Una estafa Quiero decir Tenía el cartel De seis Delante de la nariz Y de repente Se ha quitado Y ha puesto un uno Que me estás contando Hay estafa Más grande Y esto en realidad ¿Qué es? Need select pets Vale Pues a lo mejor No tengo golden pets Y no puedo hacer esto O necesito más Del mismo O algo por el estilo La verdad Es que no lo tengo Del todo claro Ya tenemos A la persona Que ha quedado En segunda posición Y solo nos quedaría Una que llegas Al final Para completar El top 3 De esta carrera Que bueno Yo creo que casi Ya que con los que tiene Podría conseguirlo Yo creo que ya va O todavía no lo tiene claro Si, si Ya va Ya va Perfecto Pues nada Dos partidas Quedando segunda Dos partidas Quedando primera Me voy Con la cabeza Bastante alta Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Que tendréis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!